Cuidado, va con la lámina Iniciamos aquí con otro videíto más Miren la potencia que tiene la morena de fuego Con una lámina solita, vean Y doña Flory que no se queda atrás Cuidado, doña Flory Siempre, siempre, siempre con uno Para que no quede Porque como este tiene de clima Ay, me falló Hola nena ¿Cómo te llamas? La de que tiene el fantasmita De Halloween Katherine Hola Katherine, ¿cómo estás? Estos prima Ah, sos prima de ella Ah, y vos sí sos hija de doña Flory Sí Ah, bueno, ¿cómo te llamas? Ashley Ashley Ok, mucho gusto Ashley La más grande es de ella Ajá Sí, entonces Pues ya terminamos de hacer la casa Ahorita pues vamos a hacer la mudanza Dejamos este espacio acá Porque ahí vamos a entrar las cosas Para que se nos haga más fácil Y de último se va a hacer la puerta La puerta, así es Entonces este cerco de este lado Lo dejamos para de último Pero miren, quedó bonito Ya la nena vino a hacer Hacer limpieza Algo que me gusta de doña Flory Es de que sus niños los mantiene lejos Del lugar donde se estuvo trabajando Ajá Y vinieron cuando ya se había terminado de hacer el trabajo Entonces El único que tuvo fue Rolando El Rolando se estuvo ayudando El más grande Pero los niños no estuvieron aquí Ni molestando Ni ayudando Pero así lejitos Exacto Como ya está más grandecito Se mete en lugar Se mete en lugar Es algo peligroso Recuerda de las láminas Algo peligroso Se les resbale a uno O algo Y están los niños ahí Y como una vez está poniendo No ve quién está atrás Exacto Está bien así como Estuvieron ahí Ahorita se lejó doña Flory Porque le está dando de mamar a la nena Ah sí Todavía mama una nena de ella La chiquitía Entonces vean Ellos pues Ya empezaron a hacer la limpieza A barrer Porque hasta aquí Donde se va a poner su camita No haya para dónde tirar la basura a la nena Se va a estar analizando Siempre hay que ver El camino De momento Ya se entró la mesa Pero va a tocar que sacarla chicos ¿Va a que sí? Ajá Porque hay que organizar las camitas Vamos a Primero vamos a sacar Este parro que está aquí Sí Algo que sí está Está bonito Y es de una gran bendición Es de que a ellos Tienen su terrenito Y todo este es su terrenito Miren está bonito el terreno Bien amplio para hacer una casa Miren miren Qué bonito está Sí ¿Qué más se va a sacar? Este Todas las cositas ¿no? Sí Todos Esto es lo que se va a poner ahorita Sí Pero como voy a bajar ahí No voy a bajar ahí No voy a bajar ahí porque están las cositas Aquí es donde duermen los niños No tienen colchones No tienen Y esto ya se quebró Ajá Yo tengo mucha Sí Eso a veces A veces Y así se ve La casita por dentro Vean vean Está pesada Como que se ha mojado Así fue Puchica los niños ya van adelante con los botes Ve Ni los vi Ah en los costales Ni los perros Ni nada Ni plásticos Ni madera Sí Y solo ese Mira Ese es todo Sí Eso es todo Ya terminamos la mudanza entonces Ya Es una de las más cortas Que hemos tenido Sí Miren amigos Aquí es donde ella guarda su ropita En costales Y cajas plásticas Y esa es toda la mudanza Ya terminamos Se le mojó su camita Cuando se moja ya no se quedan bien los colchones Se inflan Sí hombre Se inflan Y se nacen Como ahí está en emergencia Sacando las que ya le tienes cosas afuera Y venía la lluvia Sí No puede hacer varios viajes No se va a querer la camita Y nos avisa Esa en el fondo No Bien pesada Ahí la tienes que levantar Se arruinó la cama Estoy trabándolo Aquí ve porque ya está Se hazafó Se había hazafado Se había hazafado ¿Se arruinó? Sí Y ese ya no sirve Como se acabó Bien Bien Lo que sí que Estoy haciendo al milagro Al milagro Al milagro No se lo hará todo completo No se lo hará todo completo Ahí está Ahí está Ahora dale para allá Lo que estás ¿Cuál de esto? Abrilo Para tu cuerpo Eso más Ahí viene la otra Ahí está ¿Y esta dónde va a quedar? Allá Pienso yo Ajá Ahí es donde doña Flor Y dijo Que la pusieran Ahí duerme el Rolando O no Rolando Ya no hay En esta dormida Solo tres camas Tienen Ok Y estas camas Ya casi no se ven Si de estas Casi En algunos lugares Tal vez Hay que todas las ponen Provisionales para Cuando lleguen a visitas Hacen las gestiones Y ya Si pues Pueden aportar las empresas Para acotar tan así gente Y cada otra por meses Ahorita Lo más fácil Ok Bueno Y eso ahí lleva Con show Pero Yo le pongo cartones Costales Ah y costales Cartones y costales Para que no duela tanto Ajá Oh Que situación tan difícil La de doña Flor Miren allá Un plástico Le tienen Como de colchoncito Esa es la que usa Rolando Ajá Si Ok Y la ropita Entra en la ropita Chicos De una vez Entramos la ropita Dos costales Dos costales De ropa Los costales De los niños Y de las niñas Jajaja Solo hoy El tope Digo yo El calazo Y eso Y digo yo Eso es todo lo que tiene Doña Flor Esto es todo lo que tiene Doña Flor Y ahí quedó Esos son todos sus trastes Doña Flor Ya se ver acostumbrado Ya se ver acostumbrado Ajá Así que el coro se acostumbra Cuántos años tienes De dormir en esas camitas Toda la vida Cuántos años tienes Nueve Nueve años De dormir en esas camitas También Pero si te duermen Si Y estos son todos los trastes Que se tiene Doña Flor Y miren amigos Si La verdad que Bastante Y no tiene Ni sías Ni bancos Ni mesas Porque si nos ofrecieron Unas Pero Fue la familia de ella Si fue Pero aquí Ella no tiene Mira Tiene uno de esos Pero Ah Una estantería Yo lo que hablábamos A la otra vez Ajá Ella hace sus cosas Con su nena Con su nena A Tuto le llamamos Aquí A Tuto le decimos Mientras Tengo lo de último Sí Es como una banca Creo Banca o mesa Para esa mesa Para esa mesita Ahí quedó Y cabal a la medida Le hicieron Para que alcancen Sus niños Sí Dios amigos Qué situación Tan dura Esta Estaba bueno Gracias Ay Dios Este se quebró De aquí Se quebraron Y este se deshizo De aquí Ajá Y este Le cayó Un De candela Ajá Y este se quebró De aquí Ajá Y le vamos a dejar De último Que se quebró Pero estamos viendo Que no se puede armar Se quebró No se puede armar Y cuál Lo va a tener que usar Sí Porque ahí no se puede armar Colgaditos Ve Con pita Ajá Eso no Pero hay que ponerle Una lavadita Bien Porque Como se han empolvado Se han empolvado Como se tiene Amontonados Ok Bueno pues Ya se terminó La mudanza Ya se terminó La mudanza La mudanza más rápida Yo le he dicho Yo le dije a Charlie Que es una de las mudanzas Más cortas Que hemos hecho Yo creo que hicimos otra Pero no me acuerdo Pero esta es la más rápida Ah sí Ah pero esta es la más corta Sí Esa ha sido la más corta Salvo que tiene menos cositas Sí Si das cuenta Tiene menos cositas Entonces Este Ya Cata pues Este Tenía algunas cositas Que leían Realmente Ok Hemos hecho la mudanza De doña Melisa La vez pasada Que fue una de las más cortas También No tenía Lo que más tenía Era leña Leña Ajá Y bueno La pasaron de ahí De los fríos Donde estaba alquilando Ajá Bueno amigos Pues fue un gusto Compartir este videito Con ustedes Pero ropa Nos vemos En un En un video Próximo Adiós Fresquito ¿De qué es ese? De horchata De horchata Ah bueno De puro arroz Dice Puro arroz Se sale va usted Ok Nos están invitando Un fresco De arroz Es hecho en casa Hecho en casa Con horchata Natural Ah bueno Que venden así En sobrecito Dijo Raúl Y venden así En un bote Así fue Horchata Molida Está bueno Está muy rico Este fresco Y con hielo Bien frío Bien frío De veras que si Hacen rico El fresco Ustedes Gracias Por el fresquito Hay calor Hay calorcito Y lo bueno Que está todo bien El fresco